Disfruta de un baño seguro. Si quieres que sea tu mejor verano, sé prudente con la comida y bebe agua con frecuencia. Recuerda no permanecer expuesto mucho tiempo al sol de forma continua. Y cuando te vayas a bañar, entra poco a poco en el agua. Es un mensaje de la Consejería de Presidencia, Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia.